El convenio principalmente, el propósito y el objetivo principal es la unión, el alumnado de lo que es la Escuela Profesional de Nacional Mercedes con lo que es la unidad de estancia de alumna de Alzheimer Alonso León. Pretendemos no solo que el alumnado conozca lo que es la enfermedad, sino también que tenga una interactuación directa con el propio enfermo, que conozca lo que es el centro de Alzheimer y que vea también la formación que le damos a nuestros usuarios, a las terapias que conllevan, los tipos de área que tenemos, los distintos talleres también que se prestan a instalaciones, hacen como también principalmente que sea educativo, que sea de solidaridad, de colaboración y que se impliquen con la tolerancia y la prestación común a lo que es este tipo de usuarios. Principalmente lo que vamos a hacer primero son visitas del alumnado al centro y nosotros también con los usuarios que a lo mejor tenemos también talleres de prevención, que son usuarios que están en una primera fase más inicial, también intentar venir aquí al centro y también que tengan relación y que compartan también varias actividades que ellos nos enseñen lo que están aprendiendo y nosotros también lo que ellos están haciendo allí con las distintas actividades. ¿Es la única vez que se tiene un público en esa característica o en cualquier frente? En nuestra asociación se ve ya preferente porque tenemos también convenio con lo que es el Instituto Delgado Hernández y donde también hace el alumnado de práctica de atención socios sanitaria hacen prácticas en nuestra unidad y también con el Instituto San Antonio tenemos también un convenio de formación cuando el alumnado a lo mejor es expulsado por alguna causa en vez de hacer una labor social y intervienen en nuestra asociación como también para lo mismo, para un sistema educativo de que sea tolerante, que sea consecuente y que conozca de primera mano lo que es la enfermedad. El convenio inicialmente es una iniciativa del centro con la asociación Caminar. Este centro pertenece a la diócesis de Huelva y en nuestro ADN está el tema del servicio social. Para nosotros siempre es nuestra labor comunicar a los alumnos una serie de valores aparte de formarlos para que tengan una profesión. Entonces, siempre hasta nuestra ADN, pero haciéndole caso un poco al Papa Francisco que dice que salgamos fuera y hagamos más, nos ha parecido una idea muy interesante el poder tratar de transmitirle a los alumnos lo que ocurre con esta enfermedad, cómo ataca a nuestra sociedad, cómo la golpea brutalmente, es una enfermedad cruel y entendemos que es un servicio social que nos llena de admiración. Creo que nos gusta, nos parece muy interesante la posibilidad de colaborar. Y bueno, hoy es un día importante en el centro, nos parece que podemos hacer grandes cosas. Vamos a empezar a caminar, nunca mejor dicho, con la asociación. Vamos a empezar a conocernos. La idea inicial es que empiecen a ir los alumnos por clase, por tutoría más bien, a la asociación, que conozcan de primera mano qué es lo que se hace, cómo se hace. Y a partir de ahí empezamos a caminar, a hacer cosas. Por ejemplo, pequeñas deficiencias que pueden tener ellos, en las que nosotros somos especialistas, creo que podría ser muy interesante el poder aportar soluciones informáticas o de electrificación, problemas o deficiencias que puedan tener con el tema comunicaciones, cosa que nosotros manejamos todos los días, los que somos especialistas. Entonces, eso sería secundario, pero algo que también pensamos que puede ser interesante.